Somos todos, vuelvos todos a la Padre, porque ha vendido el signo de nosotros, su misericordia. La verdad de Dios es para siempre, aleluya, fe, la verdad de Dios es para siempre, aleluya, fe. A la mar, a llorar, pasiones todas las mujeres, vemos todos para la madre, porque ha vengan sido su devoción, su misericordia. La verdad de llorar, es para siempre, aleluya. La verdad de llorar, es para siempre, aleluya. A la mar, a llorar, pasiones todas las mujeres, vemos todos para la madre, porque ha vengan sido sobre nosotros su misericordia. La verdad de llorar, es para siempre, aleluya. 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 El salvador, es para siempre, aleluya. Es para siempre, aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando el número de los delitos somos alabar al Señor Cuando el número de los delitos somos alabar al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor No, 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 no No, no, no No, no No, no No hay dos iguales a las otras como las que haces tú No hay dos iguales a las otras como las que haces tú No, no hay Dios, más grande como tú. No, no hay, no, no hay. No, no hay Dios, más grande como tú. No, no hay, no, no hay. No hay Dios, igual en las otras, como las que haces tú. No, no hay Dios, igual en las otras, como las que haces tú. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Conloraré, conloraré. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Conloraré, conloraré. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Como oraciones. Vamos cantando a baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. a la manera mi Señor No lo hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay Dios, déjame nada soltar Como la que haces tú No hay Dios igual que a las obras Como la que haces tú No lo hay Dios igual que a las obras No hay Dios igual que a las obras como las que haces tú No hay Dios en iguales para todas como las que haces tú No hay Dios en iguales para todas como las que haces tú No hay Dios en iguales para todas como las que haces tú No hay Dios en iguales para todas como las que haces tú No hay Dios en iguales para todas con tus manos al cielo de esta noche que me has dado Mi corazón sentaba turbado de emoción Pues no encuentro palabras No hay Dios en iguales para todas Me diste esperanza Y desde hace momento Mi alma recibo Mi alma recibo De mi felicidad Toda voz elevada Toda voz elevada Toda voz elevada Toda voz elevada Toda voz elevado Toda voz elevada Toda voz elevada Que un oído Este hongo fuerte de en strategic Perecido a mi Señor, como por su alma, oh, agradecimiento, ay, en mi corazón, canto de alegría, oh, el reo conmigo, muchas son las cosas, que mi Dios te ha dado, que tan agradecimiento, Perecido a mi Señor, como por su alma, oh, agradecimiento, ay, en mi corazón, canto de alegría, oh, agradecimiento, Dios te ha dado, oh, no te ha dado, oh, oh, Y así tu santa mano ha sido mi sostén. Que pide que mi vida yo ponga por servirte. Y dentro de mi alma presente siempre ser tus últimos favores y tus misericordias. Que aún sin pereceras has tenido para ti. Agradecimiento aire en mi corazón. Yo canto mi alegría. Que leo contigo. Que leo contigo. Que leo contigo. Que leo contigo.